Señor les bendiga, nosotros tuvimos la gran bendición y privilegio de asistir a la iglesia en Providence en el mes de julio del 2018. El Señor nos dio palabra a través del Pastor Giovanni, nos dijo que venía otro bebé a nuestras vidas. Nosotros tenemos a nuestra hija de dos años y justo cuando fuimos en el mes de julio teníamos tres semanas que habíamos perdido nuestro segundo bebé. Esto es increíble, cuatro años, procesos, difíciles, difíciles, pero el Señor dice la bendición de Obedo, tres meses, tres meses, que toda su casa fue prosperada. Yo vi que lo lastimaron. Yo vi que lo golpearon. I saw you was bee. I saw they turn their back on you. I saw it all. Y en tres meses viene una revolución. En tres meses, revolution comes to you. Oh, The Hashem. todo lo que perdieron what you lost all of it will be restored how many kids do you have? one another one is on the way vamos 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 usted le dio una palabra a ella sobre embarazo you spoke about a pregnancy to her y ella me testificaba que desde los 9 años ella sufre de una diabetes tipo 1 y ella tiene la bebé pero ella en enero perdió un embarazo y hace 3 semanas ella perdió el segundo embarazo donde ya no le quedaba más esperanza no le quedaba más nada ella decía que ella no quería y le dijeron médicamente que no debía intentarlo otra vez y la palabra que el Espíritu le dio a través de usted ahí que ve un embarazo she recently has had over the last few years two miscarriages one very recently doctor said she should not even attempt to have another baby yet the prophetic word was that she was going to have another child tonight ese aplauso déselo más fuerte por favor give God some praise wow wow ellos me decían que ellos nos siguen por Facebook y YouTube hace como aproximadamente un año been a year they've been connected with the ministry online now quítale todo el eco que él tiene por favor ya le feta José sorry que tengo una situación aquí repítelo otra vez que no estoy escuchando bien que ellos dijeron que ellos tienen aproximadamente un año siguiéndonos por Facebook y YouTube y ellos vienen de Texas duraron dos días para llegar McAllen Texas que tremendo quiero escucharlo a él gracias hemos estado viendo varios ministerios y entre ellos es el de usted hemos visto que esta casa ha llenado la gloria de Dios ha llegado aquí y se ha estado moviendo por muchos lugares que hasta allá en Texas nosotros lo vemos gracias porque anhelamos esa presencia que se manifiesta en esta casa y desde allá venimos ahora hasta aquí y realmente no veníamos por esa palabra y Dios no recibió con esa palabra veníamos a recibir simplemente algo de Dios y Dios no recibe con esa palabra y se van o el mismo para atrás mañana se va mañana tremendo es un honor tenerlo aquí en casa dele otro buen aplauso a Dios cuando el pastor Giovanni nos da la palabra nosotros la creímos la tomamos y en el mismo año del 2018 él vino a Belton, Texas en el mes de noviembre y nosotros fuimos como familia y nuevamente el Señor nos dio palabra a través del pastor Giovanni y en esta ocasión la palabra fue que venía un varón a nuestras vidas y que este bebé no se perdía y nosotros la tomamos y justo en el mes de diciembre nos dimos cuenta que estaba embarazada y anoche fue el Sex Changer Reveal y nos dimos cuenta que viene un varoncito y estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por su fidelidad porque su palabra no miente y estamos esperando la bendición que es nuestro varón y queríamos compartir esto con ustedes la bendición y el milagro que Dios hizo en nuestras vidas de que viene nuestro segundo bebé en camino así es y así como Dios lo está haciendo con nosotros los puede también hacer en la vida de cada persona que está viendo este video Dios les bendiga nosotros somos del Valle de Texas de McAllen, Texas y somos la familia Castañeda Dios les bendiga visita nuestra página de YouTube dale a Me Gusta escríbenos tus comentarios y no olvides de suscribirte Pastores Giovanni y Sondi Ramirez